Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón termina estoy jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque aparte te terminé camando Y se termina, no quiero tu besito ni tu perdón No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te dice mal ¿Qué pena me das? Si te vieron como venís y me arrugas De la puerta hacia afuera eres un mal Y a tu telenovela se le di final A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya perdí Que andas por los ricos no llorando y yo ya me lloré Un día para mis ojos, luego quita y a ti te voy a volver Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se termina, no quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que en mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un marano Y a tu telenovela se le di final A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver ¡Suscríbete!